Y vengan a los amigos, que vayan a la camina, allá, acá, sabe, suavecito, vayan, 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 vayan y al famoso, sé que vayan, sé que vayan, vayan. Bienvenidos hoy, mañana 97, discos soy yo, como dice Sandy Boys, vamos a ponerle sabor, muñeco, dice. Manía, 97, discos soy yo, como dice Sandy, para el lucho, suavecito, vayan, 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 vayan. La mesa y de, su amor está bien, hay, su amor es Diego, y la feira chica es más y la aparición. Hay mil locas, las chicanas oficiales, no. Y para, la fe puede, para, vamos con Cholo, el vaquillo a la banda robada. Para Colombia, a partir de su lugar, 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 a partir de su lugar. Para Colombia, a partir de su lugar, 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 a partir de su lugar. Un amasino de la gloria, para el pueblo pueblo expreses, la vía tapita, las tóxicas, a los margarines, ¡sor! 37 El sabor calleja, y la vida chulis, organización, dos patos reyes, solidarios de corazón, aleluya y señalaca, a los vinos lucidales, para el chapitucho, a los margarines, La ciudad de México, para los carros, los perros serán, tres metros y cerros, ¡sabado! Para el niño no se llora, 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 ¡sabado! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Arcaña, bolsito pañal, mi compadre pillo, su hermosa chuli, la chica doble jefe, Anisomor es viejo, paquito, la romana sonicera, Samán, se ve con la pala, el famoso negrón, Samán la bella es soli, rompe soli, de hueso cinco mil, y su hermoso guita, la bella es el romón, la famosa San Ibe, agoniza, se va, en el 97, sonido de suelo, me perlamos para la noche. Fan, 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 fania, 97. Te lo creo. Bueno, pues seguimos avanzando, para Nelson Mitre, para Llevanos Rojas, hoy nos acompañan. Bueno, pues seguimos avanzando, vamos a saludar para mi compadre el huevo pichicuás, los dolotillos del futuro, para mi compadre Chucho Reyes y todo el grupo, los reyes del panzón. Que nos acompañan. Vamos a saludar a Chucky de la Salsa, a la gana de la carcaya, el pillo ponchito, para Anisomor Caen, el pequeño Enia, para Anisomor el Diego. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV